¡Qué hora Ferucho para el centro! ¡Ferucho al centro y está ahora sí gol! ¡Gol! 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 ¡De Cusco! ¡De Cusco, Peseji, de Yoshen Akaki! En una misma jugada se reivindicó primero al travesaño y luego un centro de Ferucho que centro, un pase gol de Ferucho para Peseji, de Yoshen Akaki debajo del arco, la añada simplemente desde la banca, la solución para Pablo Peirano, que mejoró con los cambios, centro de Ferucho o vuelvo a decir, pase gol para que la añada, se reivindicó en una misma jugada y ahora Cusco le da vuelta, Cusco 2 Garcilaso 1 Hay virtud hay virtud enorme de Bilbao virtud también del equipo que sale a buscarlo